Con el número uno de Club Yay Yay, Raúl Gil y Raúl Vera, en embocada y corolario. Con el número dos de Club Yay Yay, Felipe y Sergio Bustamante, en fortuna y buena estampa. Con el número tres de Club Santa María, Guido Olivares y Locas Pinto, en Martínez y Travero. Con el número cuatro de los clubes Panque, Huillay Yay, Enrique de la Fuente y Juan Sebastián Jamed, en rubiola y fusilero. Con el número cinco de Club Yay Yay, Criadero, Vichiculén. Con los jinetes Andrés Gerrazuriz y Ricardo Olivares, en perverso y respetuoso. Con el número seis de los clubes Yay Yay y San Felipe, Héctor Rojo y Mauricio Villaruel, en retrato y deslinde. Con el número siete de Club Santa María, Rodrigo Bravo y Miguel Llantén, en palmito y dichosa. Con el número ocho de Club Yay Yay, con Tan Saray y Raimundo Osorio, en fogonera y novedoso. Con el número nueve de Club Catemu, José Gallardo y José Ignacio Osorio, en tentación y Pedro Pinto. Y con el número diez de Club Catemu, Alan Vargas y Reynaldo Rodríguez, en espolón y fortuna. Con estas diez primeras colleras capataz, daremos inicio a la tercera serie libre. Con el número seis de Club Catemu, Alan Vargas y Reynaldo Rodríguez, en el número seis de Club Catemu, con el número seis de Club Catemu, en 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 el número seis de Club Catemu, Balmán Vargas y Residential Electricidad Recursan contra santa. Señor Capatá, señores corredores, el primer animal de la serie se corre a tres vueltas en el A-Piñadero. Y en esta serie se disputan seis premios. Cuando usted me indique, Capatá, vamos corriendo. Vamos, inicio, a la tercera serie libre. Corre, la collera uno del club Yay Yay. Los jinetes Raúl Gil y Raúl Vera, en embocada y corolario. A la puerta Bustamante y Bustamante. Olivares y Pinto se preparan. De la fuente y James, da la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! ¡Cero punto! ¡Un punto bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Carrera corrida 3 puntos Corre la collera 3 del Club Santa María Los gine tejidos Olivares y Locas Pinto Martínez y Travero A la puerta de la Fuente y Jamed Gríadero Vichiculense prepara Rojos y Villarruela a continuación Punto malo Punto malo Punto malo Punto malo Oramos Un mar de las fuerzas de plena, y con mi piel la soy gorda, que vida no va a faltar, la plata queda de su verdad. Lo mejor para mi chiquillo, es lo que tengo bendito, lo mejor para mi chiquillo, es lo que tengo bendito. Un mar de las fuerzas de plena, y con mi piel la soy gorda, que vida no va a faltar, la plata queda de su verdad. Un mar de las fuerzas de plena, y con mi piel la soy gorda, que vida no va a faltar, la plata queda de su verdad. Un mar de las fuerzas de plena, y con mi piel la soy gorda, que vida no va a faltar, la plata queda de su verdad. Punto malo. Un beso al galope de un lucero, a salud de lo he venido, al guajito de mis sueños, que aquí le traigo mi canto, tu perfuma y tu mañana, despierta que se me antojan, sus caricias y miradas, despierta que se me antojan, sus caricias y miradas. ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso de cuando muerto, debajito del medio, me estarás esperando, tu amigo el fin, acuérdate vida mía, y no te olvides de quien, ahí te vio el amor, ahí te vio el día, con el marité, era una cantina de verde color, estaba la niña, ansiosa de amor, soplaba la risa, cantaba el líder, soñaba la niña, juntito al marité, carrera, corrida, tres puntos, bueno, corre, la cochera, seis de los clubes, Yayay y San Felipe, los jinetes Héctor Rojo y Mauricio Villarroel, en retrato y de rinde, a la puerta, bravo y llantel, a Araya y Osorio, al agüeite, y en el marco musical del rodeo, nos acompaña Loreno Yersun, y el arpa de Daniel Alarcón, para que les pido un fuerte y cariñoso aplauso, un punto bueno, un punto malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Corre, Blanca Cochila 11 De los clubes Punta Genda y San Felipe Los Ginete Sherry Tapia y Pedro Pizarro Esma Lula y Rizueño A la puerta Rojo y Martínez Y Agui Fernández se prepara Ortega y Ortega, la vuelta Un punto bueno Y Agui Fernández se prepara Y Agui Fernández se prepara Y Agui Fernández se prepara Tres, un, dos, bueno Tres, un, dos, bueno Carrera Corría, siete puntos bueno Corre, Blanca Cochila 12 De los clubes Yayay y San Felipe Los Ginete, María Parrojo y Javier Martínez En Betún y Espárrago A la puerta Villar y Fernández Ortega y Ortega se prepara Chacón y Bravo a la cuestión ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! Cero puntos un verdadero, punto malo tres puntos buenos Carrera corría, un punto bueno Corre, la Goyera 13 de Club Yayyay Coginete Cristian Bial y Diego Fernández En réplica y Camperita Baja la puerta Ortega y Ortega Baja Gony Brago se prepara Baja la giga la jala güey Y un día de mañanita Salí a recorrer la tienda Y me encontré con mi tienda Ya se encontraba solita Yo le dije al mundo me quita No sabe cuando la quiero Yo soy un guasto sincero Que su amor me solicita Y espero que me permita Que sea su amor primero En el que te vi Que te quiero En el que te vi Que te adoro Que te quede a ti Mi lucero Que te quede a ti Mi tesoro Corre que te quede Corre que te quede Que te tengo que adorar Corre que te quede Que te quede Aunque tu mamá no me pueda ver Música Javi Música Música ¡Vamos, vamos, Rodrigo! ¡Tres puntos buenos! ¡Vamos! ¡Dos puntos malos! ¡Vamos! 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 Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Carrera corrida, cero puntos. Corre, la collera 15 del Club Santa María. Los jinetes Ernesto Chacón y Antonio Bravo. Bien resuelto, Yetribón. A la puerta Galás y Galás. De Bernardi Sedan se prepara. Rafa y Aguilera. Tanto va a ser. Vaya, díaz. Un punto. En un pueblito del sur Mi pensamiento yo creé En dos ojitos muy negros Ese agua echaron en mí En un pueblito del sur En un pueblito del sur Mi pensamiento yo creé En dos ojitos muy negros Ese agua echaron en mí ¡Ay, ay, ay, ay! En un pueblito del sur ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Rafa y Aguilera se preparan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! me han embrujado, creyendo que eres el mar, navejo con tus judíos, te voy al paraíso a borrar, tus ojos me han embrujado, creyendo que eres el mar. Cuatro puntos juntos. No lo dejaré, eso me ha soltado a contigo, me dejaré al pedito, voy a borrar conmigo. Atajada, no definida, cero punto Dos puntos, bueno Carrera, corrida, siete puntos, bueno Corre, la collera, diecisiete, clepan, qué güey Los ginetes Benito de Bernardes y Patricio Sedán Y en la oferente Bataclana A la puerta Rojo y Aguilera A la Jibarga se prepara Villaruel y Martínez, la güey Tu mirarme a cautivar Me florece una pasión Me gustó y hace me arranca El alma y el corazón Tu mirarme a cautivar Me florece una pasión Me gustó y hace me arranca El alma y el corazón Ay, 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 ay No me marcharé En tu mano quinto Yo no me hagan No, 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 no navegaré En tu mano y el agua contigo Mire, no me marcharé No me marcharé En tu mano quinto Yo no me hagan No, 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 no navegaré En tu mano y el agua contigo Mire 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 Amén. 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 Reiteramos entonces los dos puntos malos, fue por intervención de terceros. Amén. 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 En Aika yo me enamoro del morro, en Iquique la enmeralda se fue a Piqué, en Chayarán el pajarete me hace olvidar, y en Chukicamá, un pirquinero de amor me mata. En Vallenar el pajarete me hace olvidar Y en Chukicamata un virginero de amor me mata Por esas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por esas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por esas razones llevo mis canciones La carrera, la corrida, cuatro puntos palos Corre, la carrera, la dieciocho del Club Putajendo Imagínate, Fernando Rafa y Germán Aguilera Bien romancero y pregó A la puerta de Galas y Vargas En Valparaíso no me quedé porque Dios no quiso En Santiago no me quedé porque no me hallé En Rancahuatl vi un amor en el teniente Pero me fui porque su pasión era muy ardiente En Rancahuatl vi un amor en el teniente Pero me fui porque su pasión era muy ardiente Por esas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por esas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país En Rancahuatl vi un amor en el teniente 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 Lo aquí no me hable La gimonte Patricia Galán y Matias Varga La gimonte Patricia Galán ¡En qué baño sea y tan linda! Que va la吸ión que amanece A la puerta Villa Rueli Martínez Conce Cancino, última Collera Vele el primer Animal ¡Suscríbete! 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 Atajada, no definida, cero puntos. Tres puntos afuera. carrera corrida dos puntos bueno correrá con lloradita del club San Felipe los jinetes Renato Villarreal y Cristian Martínez y Néstor Andoza y Raju a la puerta Ponce y Cancino última collera en el primer anillo arriba, arriba, arriba rájajajaj 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 rájajaj 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 rájale güero rájala güero rájula juero rájula juero 0.1 0.1 0.1 VAN 0.1 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 De naranja, naranja, dulce, de naranjero, ay, buena. Dígale, frutillita, pa' el borgoñita. 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 Vivió por un amor De los cuatro ahí volando De flores en flores Por un amor ahí sin cuatro manos No sea que algún día Ese en el lazo Se queda ahí sin amor Por mi vacío Cápatas de corrales, seis novillos a la manca Carre la corrida, cuatro puntos malos Con esto damos término Al primer animal de esta tercera serie libre En consecuencia y conforme al sistema de eliminación En el segundo animal de la serie En esta ocasión la corren Seis colleras de dos puntos buenos hacia arriba Son las siguientes y su puntaje La collera cinco de Criadero Vichiculén Tres puntos buenos Collera ocho De Araya y Osorio Cuatro puntos buenos La collera once de Tapia y Pizarro Siguiente puntos buenos Siguiente puntos buenos La collera quince Rechacón y Bravo Tres puntos buenos La collera dieciséis De Galas y Galas Siguiente puntos buenos Y la collera diecinueve De Galas y Vargas Con dos puntos buenos Y en total capataz Seis colleras para el segundo animal de la serie ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos juntos, fuéramos. 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 Allá iremos a parar así, ay, 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 última vida. Vamos, fuéramos. Vamos juntos, fuéramos. Cero punto. Vamos juntos, fuéramos. Vamos juntos, fuéramos. Vamos, fuéramos. Vamos, fuéramos. Vamos, fuéramos. Vamos, fuéramos. Ay, 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 ay Estamos en la carrería. A ver, muestra a ver qué parte hay en el centro. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Un punto bueno. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Un punto bueno. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Un punto bueno. Un punto bueno. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Un punto bueno. Vamos a ver qué parte hay en el centro. Un punto bueno. 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 Corre. Un punto bueno. 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 Gracias. 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 Cerro punto. Cerro punto. Carrera corrida, un punto bueno. Cerro punto. en consecuencia y una vez finalizado el segundo animal el resultado final de la serie ha sido el siguiente campeones de la serie la collera 11 de los clubes Putaendo y San Felipe de los jinetes Jerry Tapia y Pedro Pizarro Emma Lula y Rizueña con 9 puntos el segundo lugar de la serie lo obtuvo la collera 16 del club Santa María de los jinetes Patricio y Fabián Galaz en amanecida y Martín Gala con 8 puntos buenos tercer lugar de la serie por orden de planilla lo obtiene la collera 5 del criadero Vichicule con los jinetes Andrés Gerrazuriz y Ricardo Olivares imperverso y respetuoso con 5 puntos buenos cuarto lugar de la serie para la collera 8 del club Yay Yay los jinetes con Tan Sarayo y Raimundo Osorio en Fogonera y Novedoso con 5 puntos buenos en el quinto lugar de la serie lo obtuvo la collera 15 del club Santa María de los jinetes Ernesto Chacón y Antonio Bravo en resuelto y estribón con 3 puntos buenos y en sexto lugar de la serie lo obtuvo la collera 19 del club Santa María de los jinetes Patricio Galaz y Matías Vargas en que mañosa y tan linda con 3 puntos buenos en que mañosa y tan linda Procedemos entonces a la premiación de los ganadores de esta, la tercera serie libre. Procedemos, invitamos a recibir su distinción a los campeones de la serie, los acoyeros de los clubes Puta Endo y San Felipe, los jinetes Jerry Tapia y Pedro Pizarro. Ellos se hacen acreedores a medallas recordatorias, escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola Smith. En el segundo lugar de la serie, los obtuvo la collera 16 del Club Santa María, los jinetes Patricio y Fabián Galaz. Ellos se hacen acreedores a medallas recordatorias, escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola Smith. En el tercer lugar de la serie, los obtuvo la collera 5 del Criadero Vichiculén, los jinetes Andrés Herrera, su origen Ricardo Olivares. Ellos se hacen acreedores a medallas recordatorias, escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola, Jorge Smith. En el cuarto lugar de la serie, los obtuvo la collera 8 del Club DJ, los jinetes Contanzarayas y el Rey Mundo Osorio. Ellos se hacen acreedores a escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola, Jorge Smith. El quinto lugar de la serie, los obtuvo la collera 15 del Club Santa María, los jinetes Ernesto Chacón y Antonio Bravo. Ellos se hacen acreedores a escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola, Jorge Smith. Y el sexto lugar de la serie, los obtuvo la collera 19 del Club Santa María, los jinetes Patricio Galá y Matías Vargas. En qué mañoso y tan lindo. Ellos se hacen acreedores a escarapelas de no rojo y paltas, gentileza de Agricola, Jorge Smith. Felicitaciones a los campeones de esta tercera serie libre. Señores corredores, 15, 30 horas, 3 y media de la tarde, ingresando a la medialuna, 16 horas, corriendo la serie de campeones. Gracias. 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 Gracias.